¡Eh! ¡Ven! ¡Por aquí! ¡Damián! ¡Qué bien encontrarte! ¡Qué alegría! Por fin, no sabía cómo entrar al Área Cero. Por aquí, ¿no? ¡Voy para allá! Justo delante tenemos la Puerta Cero. En el interior del foso de Paldea se encuentran las instalaciones del estudio del Área Cero. Desde ahí dentro es posible descender a sus profundidades. Por cierto, según parece, Mireidón nació ahí abajo, en el Área Cero, o algo así. Me pregunto si se alegrará de volver a casa. Bueno, eso ahora no importa. Imagino que el resto del equipo estará esperándonos dentro de la Puerta Cero. ¡Vamos! ¿Equipo? ¿Qué equipo? ¿Con quién iremos? Venga, tenemos que terminar ya este trabajo. ¡Madre mía! ¡Qué oscuro está esto! ¡Ostras! No recordaba esto tan oscuro. Menos mal, pensaba que eras yo solo. ¿Qué? ¿Vencía? ¿Tú también? ¡Hola, Redwust! Damián dice que este sitio está repleto de Pokémon fuertes. No me costó mucho convencerla para venir. En cuanto le dije que aquí podría luchar contra Pokémon fuera de lo común, ¡zas! En la Academia no hay quien la aguante, pero creo que aquí podría venirnos bien su ayuda. ¿Perdona? ¿Es que buscas pelea? Antes de nada, habrá que encender la luz a ver cómo encontramos a esos Pokémon. Es muy raro. La última vez que vine sí que había electricidad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha vuelto! ¿Qué? ¿Así por arte de magia? He sido yo. Esa voz me suena. ¡Noa! Se había activado el modo de ahorro energético automáticamente, por lo visto. ¡Qué bien que estés aquí! ¡Qué alegría! He tenido que hackear el sistema para desactivarlo. Si es que eres una crack con la informática, ¿eh? ¡Ah! ¿Tú eres la chica de la mochila de Ibi Superachuchable? ¿Su... Superachuchable? Esto... Me llamo Noah. Encantada, Noah. Yo soy Mencía. Estoy en Primero A y tú veo que se te dan bien las máquinas. ¿Y los combates Pokémon te gustan? ¡Oh! Sí que hablas tú, ¿no? El director me puso en contacto con Noah, que es un hacha en todo lo que se refiere a tecnología. Le dije que era para ayudarte y no tardó en aceptar. Salir por ahí de aventuras no es lo mío, pero te lo debo, Rewards. Y yo siempre cumplo mis promesas. Eres de las que mantienen su palabra, ¿eh? ¡Bien! Bueno, a mí me conocéis ya de sobra. Me llamo Damián y mis pasiones son la cocina y pasar tiempo con magos. Autentificación biométrica en curso, autentificación biométrica en curso. Hola, Rewards. Te esperaba. Y veo que vienes bien acompañado. Eh... ¿Quién es? Es... Es mi padre, creo. ¿Cómo? ¿El profesor Turo? Mencia, número de matrícula 805C001 y Noah, número de matrícula 83B121. Agradezco que hayáis venido también. Es un honor conocerlo en persona, profesor. Bueno, no exactamente en persona. Hmm... ¿Le has hablado de nosotras? No, para nada. Antes de nada, me gustaría pediros que os adentréis en el foso de Paldea. El ascensor de la derecha os conducirá a una sala del nivel inferior. Esto... ¿Papá? No tardéis. Hmm... ¿Problemas de familia? ¿Se llevan mal? Uy, uy, uy. Damián, tío. Tranquilo. Seguro que quiere verte en persona. Vamos a abrir la compuerta esta enorme. Tiraré de esta palanca. A ver qué pasa. Autentificación biométrica finalizada. Acceso autorizado. Entrada al nivel inferior desbloqueada. ¡Guau! ¡Se ha abierto sola! No exactamente. Parece estar controlada de forma remota. Cuando crucéis esa puerta os encontraréis encima del Área Cero. Reguos, ¿vienes acompañado de Miraidon? Sí, aquí le tengo. Aquí está conmigo. ¿Por qué? Gracias por haberle dejado vivir tantas aventuras a tu lado. Montad en Miraidon y usad su técnica de planeo para descender al Área Cero. Eh, no se puede bajar en Asten... Espera. ¿Que Miraidon puede planear? Volveré a contactar con vosotros cuando lleguéis al fondo. Buenas... ¡Cuántas exigencias! A ver si por fin vemos algún Pokémon de esta zona. Venga, bajemos cuanto antes. ¡Guau! ¿Esta chica no le tiene miedo a nada? Venga, no nos quedemos atrás. Vaya equipo de locos. ¡Qué alto! Estamos desde aquí. Miraidon, ¿qué opinas, chico? ¿Crees que podrás planearlo? ¡No, no! ¿Qué le pasa? ¿Tú has visto lo alto que está esto? Yo diría que tiene miedo. ¡Ah, ya veo! Venga, no te preocupes, que vamos a bajar todos contigo. ¿Y eso ayuda a cómo? ¡Eh, esperadme! Venga, arriba. Venga, vámonos. ¡Ah, por favor, meterme dentro de Miraidon! ¡Ah, ja, 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 ja! Otra vez aquí. ¡Casi me da un infarto! ¡O dos! Madre mía, otra experiencia así y me cago en los pantalones. ¿Qué te pasa? Miraidon, ¿qué te ocurre? ¿Estás bien, chico? Venga, que ya estamos aquí. Gracias por bajarnos. Chicos, ¿y la delegada? No la veo. No me digas que... ¡Huala! ¡Mirad esto, chicos! ¡El área cero es una pasada! ¿Qué hacéis ahí como unos pasmarotes? ¡Vamos! Esta siempre va a lo suyo. Autentificación biométrica en curso. Autorización de acceso a los cuatro individuos o aprobada. Me alegra ver que habéis llegado salvos y salvos. Sí, ha sido un descenso maravilloso, como en primera clase. Oye... Es todo un alivio. El método de descenso disponible actualmente tiene sus carencias en cuanto a seguridad. Me preocupaba que surgiesen complicaciones. Parece que no pilla el sarcasmo. ¡Qué majo por preocuparse por nosotros! Ahora necesito que os abráis paso hasta el laboratorio cero, en lo más profundo. De este lugar estaré allí aguardándoos. No obstante, la puerta está cerrada por cuatro mecanismos de cierre a los que solo se puede acceder desde el exterior. Me temo que para mí es imposible desactivarlos desde aquí. Cuatro mecanismos de cierre. Deberéis visitar las cuatro unidades de observación de camino al laboratorio. Solo así podréis desactivar los mecanismos que bloquean la entrada. Buena suerte. Desactivar los cuatro mecanismos de cierre. ¡Qué divertido! Es como estar en un videojuego. Venga, adentrémonos en las profundidades del área cero. Venga, sigamos adelante. Tenemos que descubrir qué oculta este lugar. ¡Qué inmenso! ¿Habrá muchos Pokémon extraños por aquí? ¿Qué? ¿A qué es temible el área cero? Pues aún no has visto nada. ¿Eh? ¿A qué viene ese tonito? Venga, no os peleéis. Entremos en la unidad de observación. Venga, desbloqueemos las cuatro. Madre mía, este sitio ha tenido días mejores. ¡Ahí va! Este sitio está hecho una ruina. Es como si algo hubiese arramblado con todo. ¿Algo? ¿El qué? Saludos de nuevo. Uf, profesor. Menudo susto. Mis disculpas. ¿Qué le ha pasado a este sitio? Está todo destrozado. Mis disculpas. Saludos de nuevo. ¿Pero qué? Mis disculpas. Mis disculpas. 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 Mis disculpas. Saludos de nuevo. Salud. Lu, 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 lu. ¿Pero qué diablos? Saludos de nuevo. De nuevo. Saludos, saludos. Saludos de nuevo. Reiniciando el sistema. ¿Qué ha sido eso? ¿Un problema con la señal? Esto es raro de narices. Es como si... Si es una broma, no tiene ninguna gracia. Qué mal cuerpo se me ha quedado. Damián, ¿qué demonios pasa? ¿Qué le ocurre a tu padre? Voy a conectar esto. Vamos a desactivar, sí. Ah, oh, hola. Disculpad por lo de antas. Había interferencias. Y un cuerno interferencias. ¿Damián? Todos los cierres han sido desactivados. Bajad a la parte más profunda del área cero y acudid al laboratorio. ¡Corre! Veo la entrada al laboratorio cero. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué cristal más grande? Por fin estamos aquí. Damián, vas a ver a tu padre. ¿Estas son las profundidades del área cero? ¡Lo conseguimos! Ahora veremos si todas las leyendas acerca del tesoro son ciertas o no. ¿Qué tesoro? Esos solo son fantasías que ponen en los libros de texto. Saludos de nuevo. Os felicito por haber llegado. El edificio que tenéis ante vosotros es el laboratorio cero. ¿Usted se encuentra ahí dentro, profesor? Pero si lo están enguñendo los cristales. Los cristales que hay en el área cero albergan una energía muy peculiar. Pueden alterar las capacidades de los seres vivos y mejorar el rendimiento de las máquinas. Es la misma energía que permite a los Pokémon teracristalizarse. ¿Quieres decir que el edificio entero sea teracristalizado? Damián, por favor. ¿Estoy en lo cierto entonces al asumir que los orbes teracristal se fabrican con los cristales que hay en el área cero? Asumes bien, aunque son pocos quienes conocen este dato. Como habéis desactivado los cuatro cierres, deberíais de poder abrir la puerta del laboratorio. No obstante, tened presente que en cuanto lo abráis, liberaréis a todos los temibles Pokémon que residen en el interior. ¿Temibles Pokémon? Estoy convencido de que los cuatro juntos podréis hacerles frente. No abréis la puerta hasta que os hayáis preparado bien. ¡No hay nada que temer! ¡Para algo estamos Reguas y yo aquí! ¡Ajá! ¡Qué gran alivio! Vale, estoy listo para abrir la puerta del laboratorio. Vamos. Espera, un momento. ¿Eh? ¿Qué pasa, Damián? ¿Justo ahora que estamos llegando al final? Si es cierto que ahí dentro nos aguardan un puñado de Pokémon peligrosos, vamos a necesitar a Miraidon. Desde luego, si pudiese luchar como lo hice en la gruta la primera vez que lo vimos, nos sería de gran ayuda. ¡Quiero ver la nación de nuevo! Sí, bueno. Pero parece muy afectado desde que llegamos al Área Cero. Ni siquiera nos ha dejado montar en él, así que dudo que pueda adoptar su forma. Creedme cuando os digo que es muy fuerte y cuenta con el poder de las especias ocultas. Cuando llegue la hora de la verdad, luchará. Además, ya estuvo viviendo aquí un tiempo. Si lo sacamos de su Pokéball, podrá ayudarnos a encontrar a su familiar perdido. ¿Damián diciendo cosas con lógica? ¿Esto es nuevo? Mmm, no sé yo. Vamos, Reguos. Saca a Miraidon. Sí, seguro que nos es de gran ayuda. Vamos, chico. Sal. Perfecto. ¿Qué? ¿Recuerdas esto? Venga, Reguos. Con él de nuestro lado estamos listos para abrir la puerta. Vale. Pulsemos. Parece que se está abriendo la puerta. Vaya cierres. ¿Qué ocultará? No me encuentro bien. Noto una presencia extraña. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¿Qué demonios? ¡Mira quién está aquí! ¡Tu compañera venía a buscarte! ¡Guau! Lo veo y no lo creo. Tranquilo, chico. Parece que tu hermano ha venido a saludarte. No. Algo no cuadra. Vale, eso no parecía un saludo. ¿Qué demonios ha ocurrido? ¿Quién es este? Con lo bueno que es, Miraidon. ¡Ay! ¡Ay, pero! Pero qué reencuentro más bonito. ¡Cómo me alegro de que haya ido tan bien! pero qué dices vencía por favor más bien todo lo contrario si estaba a punto de saltarle a la yugular que en serio mira mira y don el pobre está temblando puede que no fuese tan buenos compañeros después de todo si no sé me da la sensación de que ese pokémon nos va a traer problemas pero pero bueno tú no te rayes en cuanto logres adoptar tu forma de combate podrás hacerle frente sin problemas perdona no pretendía meter el dedo en la llaga me pregunto si el profesor se refería a este otro mira y don en especial cuando nos advirtió sobre esos temibles pokémon no creo no el profesor dijo que vendrían del interior del interior mira están bajando un montón de pokémon por la rampa parecen de otra época pero que se ha detectado una presencia humana en el laboratorio 0 profesor turo profesor turo estás ahí profesor desactivando el modo de suspensión esto es muy extraño porque habla como un robot qué le pasa está bien hola reguos gracias por venir de de nada tanto tiempo comunicándome con usted qué demonios el mire y donde la entrada es suyo regresa a tu pokeball este ejemplar es mucho más agresivo que el que te acompaña a ti por si sientes curiosidad el motivo de que tu mire y don abandonará el área 0 fue el haber perdido una disputa territorial he de disculparme ha llegado el momento de que conozcáis la verdad yo no soy el auténtico profesor como que no qué quiere decir soy una entidad cognitiva desarrollada por el profesor y alimentada por su conocimiento y sus recuerdos en pocas palabras un robot operado por una inteligencia artificial el profesor falleció en un accidente que se produjo en la unidad de observación 4 falleció como que falleció el pokémon no tiene la culpa fue un error de cálculo por parte del profesor en la estimación de su fuerza el profesor dio su vida por proteger a mire y don lo que demuestra que es un más ferviente deseo era su bienestar pero si el primer contacto que tuviste es con el profesor a petición del director clave él fue conmigo subía escúchame bien rewos la razón por la que te echo venir hasta aquí es porque necesito tu ayuda para poner fin a la labor investigativa del área cero básicamente necesito que detengas la máquina del tiempo creada por el profesor original si tienes preguntas la responderé durante el descenso tomemos el ascenso de acuerdo le sigo vamos a bajar entra